Yo te di mi corazón y mis sentimientos Yo me enamoré de ti desde el primer momento También sentí que algo faltaba Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me dejaste solo, la cuenta de banco y mi corazón vacío Y ahora me di cuenta que no valió la pena estar contigo